¿Qué es el estudio electrofisiológico y ablación de una taquicardia? Para conseguir la curación definitiva, vamos a hacer una ablación acompañada de navegador. Las ventajas que añade un navegador intracardíaco es que nos permite una localización más precisa del circuito de la taquicardia y de los puntos donde nosotros tenemos que hacer las aplicaciones. En los procedimientos convencionales, que solo guiamos por rayos, por radiología, no tenemos tanta precisión porque no disponemos de esta herramienta, que lo que consigue es hacer una reproducción del corazón en su interior y localizar con precisión de milímetros los puntos donde nosotros nos estamos moviendo. Y eso nos da una eficacia y una seguridad bastante alta.